Música Ella no me enamora de mujer y ajena Ella no me enamora de mujer y ajena Pa' que su marido no sufre esa pena Pa' que su marido no sufre esa pena No sufre esa pena pa' que su marido Nunca la vi a morir Ayúdame sin alma Música Yo tampoco, primo Música Música Yo te loco mio, me que me hora de comer Ay, yo te voy a comer, ay yo te voy a comer Ayúdame conmigo, te voy a comer Yo te voy a comer, yo te voy a comer Pa' que sepa calpacho, mami Bueno, Julio César Silvio, Juan Espino Bueno, Leni Ay, dice Julio César Con tus simpatías Ay, dice Julio César Con tus simpatías Ay, por aquí en Santiago Yo tengo la mía Por aquí en Santiago Yo tengo la mía Yo tengo la mía Por aquí en Santiago Y Juan Espino Buenas, ¿qué tal, amigo? Y de donde se queda Bueno, franquinar Ay, lo hermano Así Bueno, bueno, muchachos Vamos Es el tobillo Bueno, se vao Suena el prodigio Ay, el abusador Música Cuma, más 20 mil Usted está listado Ahí se va火aza Y de donde se va a volver Por aquí en Santiago El alicerce A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad A cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad Fiesta, 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 fiesta Leo Peña ¡Hasta cuenta!